Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Ávila, soy alumno del colegio Gutenberg-Schule, de octavo año. Hoy tengo una invitada especial. Es doctora en biología y me ha concedido esta entrevista para un proyecto de escuela, de colegio. Doctora, bienvenida. Hola Gabriel, un gusto estar contigo el día de hoy. Como Gabriel lo dijo, mi nombre es Claudia Segovia. Yo soy docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, del Departamento de Ciencias de la Vida y la Agricultura. Y también soy cofundadora de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas y con mucho gusto converso contigo este día. Bueno, empecemos. ¿Cómo y cuándo nació la idea de ser bióloga? Como muchos de ustedes, empezó en mis clases de ciencias naturales. Tuve la suerte de tener muy buenos profesores, específicamente profesoras de ciencias naturales. Me gustaban mucho sus clases. Tenía una profesora que me hacía dibujar animales, plantas, lo cual me gusta mucho. Y también en las vacaciones yo viajaba a Cuenca porque la familia de mi mami es de allá y tenía la posibilidad de salir con mis primos, a jugar, a bañarme en los ríos, a subir unos pequeños montes. Y por ahí empezó esta idea de seguir biología. Igual cuando estaba a punto de graduarme del colegio, tuve la suerte de tener una profesora bióloga que me empezó a hablar un poco de eso porque yo inicialmente había pensado más en medicina. Empecé a investigar y aquí estoy. Sí, es cierto. El papel de los docentes es muy importante en la formación académica de los estudiantes. O como a mí me pasa que me gustan mucho estudios sociales por la forma de explicar de la profesora. ¿Qué opinaron sus padres de su decisión? Bueno, cuando yo llegué a la casa y les dije acerca de biología, al principio un poco les llamó la atención. Ellos no habían escuchado antes acerca de esa carrera y habíamos ya hablado algo de medicina. Sin embargo, mis papás decidieron explorar conmigo. Entonces mi papá empezó a averiguar acerca de biología. Fuimos a visitar a algunos profesores, a algunas universidades, qué opciones tenían. Entonces empecé a estudiar y siempre he tenido el apoyo de ellos. Yo sé que para mis papás también fue un poco complicado porque en mi carrera a veces tenemos que salir al campo varios días. No se sabe muy bien dónde uno va a llegar. Entonces a veces esas cosas les preocupaban a mis papás, pero siempre tuve el apoyo de ellos. Bueno, yo considero que usted es muy afortunada ya que sus padres la apoyaron. Porque hay situaciones en las que los padres cuestionan las decisiones de sus hijos y hasta a veces se oponen. ¿Cuáles han sido sus fortalezas y debilidades en el ejercicio de su profesión? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Me gusta mucho esa pregunta, Gabriel, porque creo que es una pregunta que todos deberíamos hacernos en algún punto. Y creo que con el paso del tiempo uno va aprendiendo cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Una de mis fortalezas creo yo que es enseñar. Me gusta enseñar. Y al menos mis estudiantes les gustan mis clases. Al menos eso es lo que me dicen. Yo me siento muy bien dando las clases, trato de aprender junto con ellos. Entonces eso implica también que uno lee bastante, buscas cosas nuevas para los estudiantes, cosas interesantes. Y así hago que la clase sea mucho más dinámica. Entonces esa capacidad de llegar a la gente creo que es una de mis fortalezas. Y eso no solamente me ha permitido llegar a mis alumnos, sino también a otras personas. Entonces esa capacidad de no solamente conversar y dar clase a mis alumnos, sino también dar charlas, dar entrevistas, hablar con periodistas. Creo que esa ha sido también una parte de mis fortalezas. Otra de las fortalezas es aprender a trabajar en grupo, que no siempre es fácil. Esto ha sido un proceso a través de las redes, de aprender a trabajar en objetivos comunes con personas que piensan diferente a ti. Entonces eso también ha sido un aprendizaje y creo que ahora es una fortaleza. El aprender a unir gente para trabajar juntas en un mismo objetivo. Las debilidades. Una de mis debilidades es de que a veces no organizo bien mi tiempo. Entonces tengo muchas cosas. A veces llego muy cansada porque me cuesta mucho decir no. Entonces eso es una de mis debilidades. Tengo que organizar mejor mi tiempo. Creo que he ido mejorando, pero igual tengo todavía mucho por aprender. Otra de mis debilidades en las que también estoy trabajando es a veces cuando tú das muchas charlas o cuando o cuando das entrevistas a periodistas. La gente te conoce y también muchas veces la gente te critica mucho. Y entonces el aprender a manejar eso y ahora con las redes sociales es a veces difícil que de pronto sientes que la gente te ataca a veces sin conocerte. Entonces aprender a manejar eso ha sido duro. Creo que todavía no lo he aprendido y esa creo que es una de mis debilidades. Bueno, usted me inspira mucha confianza y es por su forma de explicarme y como usted dice, de comunicar las cosas. Y sí, para mí también es difícil organizarse así con los grupos. Entre el trabajo de laboratorio y el trabajo de campo, ¿cuál prefiere? Depende del estado de ánimo, depende del trabajo, pero justamente el área que yo estudio, que es sistemática y evolución de plantas, decidí especialmente esa área de estudio porque tienes que combinar las dos. Tienes que combinar el laboratorio y tienes que combinar el campo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo justamente el día de mañana voy a salir al campo, tengo que recoger semillas, tengo que recoger hojas para hacer estudios en el laboratorio, ¿no? Entonces, obviamente te tiene que gustar el campo. Tú ves yo mañana me voy al páramo, está haciendo frío, entonces ya estoy viendo que va a estar súper frío y me voy a congelar, ¿verdad? Pero el mismo hecho de que vas a estar en contacto con la naturaleza, que vas a tener un aire puro, que puedes ver algunos animales, vas a ver unas plantas hermosas y a uno le llena de energía. Pero después de ese trabajo de campo, la siguiente semana vamos a analizar las semillas, vamos a contar, vamos a ver cuántas germinan y cuántas no, vamos a hacer ciertos estudios genéticos y después estudios en la computadora con todos esos datos, que también es interesante, ¿no? Entonces, todo depende a veces un poco de qué tan el ánimo, a veces puede ser que necesites espacio, necesites aire puro, entonces te podría decir el campo, pero por otro lado a veces también quieres estar en tu casa calientito en la computadora trabajando. Todo depende de tu estado de ánimo. Bueno, la admiro y la felicito por su amor a su carrera y su amor a la ciencia. Sé que promueve la diversidad y equidad en la ciencia. ¿Qué opina de la equidad de género en su profesión? Esta es una pregunta interesante porque si tú ves, no solamente a nivel de Ecuador, sino a nivel mundial, en las áreas relacionadas con biología, estamos muchas mujeres, especialmente en el área de botánica, en el área de ecología, existimos mujeres y Ecuador no es la excepción. Entonces, sabemos y existen muchas investigadoras y una de las hipótesis que muchos investigadores creen es porque tuvimos la suerte de tener buenas profesoras, porque nosotros estamos convencidos que no puede ser nada de lo que no ves. Entonces, si tú ves biólogas, entonces quieres ser biólogo, ¿verdad? Quieres ser biólogo. Si tú ves astronautas, quieres ser uno de ellos. Entonces, creo que eso es súper importante y eso es lo que ha hecho que existan varias mujeres en la biología y especialmente en la biología del Ecuador. Sin embargo, si tú analizas cuántas de esas mujeres biólogas son profesoras en universidad, cuántas son decanas en las universidades, cuántas son directoras de investigación, cuántas manejan sus propios laboratorios, cuántas publican artículos, cuántas son rectoras, vicerrectoras, tú ves que el número cada vez es más bajo. Entonces, mientras más va subiendo en tu carrera, te das cuenta que el porcentaje de mujeres en el área biológica o en cualquier área va disminuyendo. Entonces, hemos avanzado mucho, pero definitivamente hay también un largo camino por recorrer y en eso tenemos que trabajar no solamente de manera personal, sino también de manera institucional, para que también se den las oportunidades a otras mujeres de ocupar puestos de decisión, especialmente en ciencia, que necesitamos mucho. Qué bueno que la mujer siga ocupando espacio en cargos importantes de la sociedad. Felicito su gestión. Sus logros científicos denotan su esfuerzo, dedicación y perseverancia. ¿Qué consejos me daría para ser un profesional feliz y realizado como usted? Muchas gracias. Mi primer consejo sería que decidas hacer una carrera en lo que más te guste, porque en ese momento nunca vas a estar trabajando, te vas a estar divirtiendo. Y de esa manera vas a lograr ser el mejor en tu área. El segundo, cree mucho en ti mismo, porque muchas veces nos falta conocer nuestro verdadero valor. Así que te invito a que creas mucho en ti, porque cada uno de nosotros podemos lograr lo que nosotros queramos y definitivamente el límite son las estrellas. Muchas gracias por sus palabras. De verdad me motiva a seguir adelante con lo que me gusta y siempre los pondré en práctica. Doctora María Claudia, le agradezco mucho por estos minutos tan valiosos para mí. Escucharla ha sido una experiencia enriquecedora y gratificante. Deseo que siga teniendo éxitos y reconocimientos tanto en su vida personal como profesional. Muchas gracias. Muchas gracias Gabriel y siempre que necesites algún consejo o comentario, con mucho gusto. Que pases una muy buena tarde. Muchas gracias. 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 Gracias.